El Día de Europa se celebra el 9 de mayo. Es una fecha que fue creada con el fin de recordar lo que en su momento se denominó la Declaración Schumann y lo que más tarde sembraría la semilla de la Primera Unión Europea. La Declaración Schumann es el nombre que recibe el discurso dado por el francés Robert Schumann el 9 de mayo del año 1950, quien propuso la creación de una Europa unida con el fin de lograr la paz mundial. A partir de ese momento histórico, la Comisión Europea concibe esta idea como una realidad a través de la cual naciera una administración conjunta que beneficiara a todos los países de este continente. De allí nace lo que hoy se conoce como la Unión Europea y a partir del año 1985 se declara el 9 de mayo como el Día de Europa. En el Día de Europa, los países integrantes realizan diversos eventos y actividades para conmemorar esta fecha tan emblemática. Sin embargo, el verdadero mérito lo tiene Robert Schumann. Gracias a su declaración, se alcanzaron algunos logros importantes como la modernización del carbón y el acero, así como la distribución equitativa de estos productos entre todos los países que lo necesiten. Por otro lado, el acuerdo planteaba una mejora de la calidad y condiciones de vida de los empleados en esta industria. Una idea que contó con el beneplácito de la mayoría de los países aliados, como fueron Italia, Alemania, Bélgica, Francia, entre otros. El Día de Europa no está considerada como una fecha festiva, ya que los trabajadores asisten a sus jornadas laborables como un día más, a diferencia de aquellas que sí son consideradas verdaderas fiestas de carácter nacional.